En el primer partido de la fecha número 3, Universitario caería sorpresivamente ante Carlos Stein por dos goles a uno en el Estadio Municipal César Flores Marigorda. El primer gol lo marcaría Federico Damián Alonso al minuto 59. Luego, los carlistas reaccionarían y pondrían el empate a los 67 mediante Johnny Mena. Y el último gol lo pondrían Elinho Quina en propia valla al minuto 91. De esta manera, Universitario se queda en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos. Además, es preocupante lo que sucede en el cuadro crema, ya que el día miércoles enfrentará a Barcelona de Guayaquil por la segunda fase de la Copa Libertadores.